Muy buenas chavales, soy Canamelo y estamos en Rainbow Six Age Y hoy tenemos nueva guía de quien? De nuestro compañero noruego, Ace Y por cierto, antes de empezar con esta guía, quiero decir que, bueno, al menos a día de hoy, ¿vale? Cuando estoy haciendo esta guía, mirad el pobre montaña que solito está Aún no tiene élite, por favor, mirad todos sus compañeros aquí de plantilla Todos con élites, menos él, en este caso el próximo será Back, ¿vale? Así que tampoco estará tan aislado, pero es que, mirad pobrecito, por favor Un buen like por el montañita, obviamente un buen retito Ahora sí ya lo meto aquí de imprevisto Un retito de 4.000 likes para más guías como esta Mi gente, tenemos a Ace con su habilidad llamada Demoledor Explosivo de Agua Selma O comúnmente llamada Los Selma Dispositivo que se lanza y despliega proyectiles de presión hidráulica Capaces de demoler superficies tanto destructibles como reforzadas Como veis, es un velocidad de 2 y un blindaje de 2 Y antes de empezar, quiero decir que esto es una mezcla entre Termite e Ivana Pero no es un reemplazador de ninguno de los dos, ¿vale? Es decir, ni este es mejor que Termite, ni este es mejor que Ivana, ¿vale? Cada uno tiene una función bastante diferente Ya que, por ejemplo, un Termite serviría para abrir grandes paredes Una Ivana serviría para abrir una cantidad más grande de trampillas En este caso, este sería una mezcla entre ambos, ¿vale? También es cierto que este es un personaje bastante más agresivo que estos dos Porque su habilidad puede ser usada para, por ejemplo, rusear una brecha que se acaba de abrir, ¿vale? Ahora entenderemos por qué, ¿vale? Ahora explicaré un poquito todo esto, pero bueno Vamos a ir con su armamento Ya que, bueno, antes de empezar a hablar de su habilidad un poco más en profundidad Vamos a ver qué personaje, o mejor dicho, qué armamento tiene este personaje Como veis, tiene tanto una AK-12 como una M1014 de principal, ¿vale? En este caso, el AK es un pedazo de arma, ¿vale? 45 de daño, 30 balas por cargador, cadencia bastante aceptable En este caso, como veis, tiene una AK, es decir, tiene ópticas avanzadas de la OTAN, ¿vale? Digamos, las americanas, no tienen las rusas pese a que el arma es rusa, etc, etc Pero aún así, mola bastante De hecho, gracias a esta nueva mira, el arma parece otra totalmente distinta Lo digo en serio, probáselo si no Tiene punto rojo, la gráfica, reflex y la avanzada, como ya hemos dicho, ¿vale? De cañones, lo de siempre, silenciador, reductor, compensador y freno de boca Tiene tanto empuñadura vertical, que sirve para mantener, o mejor dicho, controlar mejor el retroceso Y la empuñadura en ángulo, que sirve en este caso para apuntar mucho más rápido En mi caso, este arma de usarla sería con óptica avanzada, compensador y empuñadura en ángulo El láser, para nada, ¿vale? Esto ya a gustos colores Tiene una escopeta, que también, bueno, para trolear, ya sabéis que puede usarse una escopetilla Como, no sé, como eso, para rusar y tal Pero bueno, sería un poco troll, también te digo Tiene de miras tanto punto rojo, holográfica, reflex y tiene láser, ¿vale? Ya sabéis que yo siempre recomiendo el láser, aunque solamente en pistolas y escopetas Así que aquí lo tenéis ¿Por qué he dicho el tema de la escopeta un poco troll? Pues por el hecho de que un personaje como este, que sí, que no tiene que acercarse demasiado De hecho, para hacer seguridad, ya que es lanzable ¿Para qué tener una escopeta? ¿Vale? Aunque también te digo que puede ser buena opción y ya veremos por qué, ¿vale? De secundaria, como veis, tenemos la P9 Tenemos, en este caso, una pistola con 45 de daño Una capacidad de balas de 15-16 balas por cargador Así que está bastante bien De dispositivos, tanto cargas de demolición Como botes o granadas de humo En este caso, ¿cuál sería mi configuración perfecta para este personaje? Obviamente sería el AK-12 Para el tema de largas distancias y cortas distancias Vale, bastante bien, viene bastante bien La P9 como la más secundaria, ya que no hay otra ¿Vale? Y en este caso sería botes de humo Ya que nuestra habilidad, junto con este botecito de humo Pues nos va a hacer poder plantar o entrar a un punto Ya que tenemos esa pequeña franja de tiempo Mientras el humo dure para colarnos O que incluso plantar, etc, ¿vale? ¿Para qué tipo de jugadores está diseñado Ace? Está diseñado para los Breacher Tal cual, ¿vale? Ya que este personaje es un Breacher Tal cual, tiene sus más y sus menos Pero no deja de ser un abridor de cosas Es una mezcla, como ya he dicho, entre Termite y Banning Y ahora veremos en un ejemplo por qué lo es ¿Cuál es el counter de Ace en este caso? Mejor dicho, de su habilidad Obviamente un Bandit por sus baterías Un Mute por su inhibidor Un Kaid, obviamente, por su Ertila Es decir, cualquier personaje que pueda inhibir una pared, ¿vale? Este personaje, como he dicho Es como Ivana y Termite ¿Por qué se parece Ivana? Porque es lanzable, ¿vale? Desde lejos Lo puedo tirar donde yo quiera Ahí va La madre que lo parió Pues sí que se volvieron agresivos estos terroristas, compañero Lo he dicho Puede ser lanzable donde yo quiera ¿Vale? Es decir, si lo tiro aquí Se puede tirar aquí Se puede tirar aquí Como veis, tenemos tres ¿Vale? Tenemos tres en este caso Por ronda O por, bueno, por fase de ataque Como estáis viendo Ahí va La madre que parió ¿Pero qué le pasa a estos terroristas últimamente? Me he venido aquí para explicarlo No me dejan, ¿eh? Da igual, no haremos ni caso, ¿vale? Tenemos tres por ronda Y una cosa que en este caso acabáis de ver Si nosotros lo tiramos a un sitio donde no es rompible Por cualquier razón Como veis, se va a quedar quieto, ¿vale? Vamos a poder recoger Ahora bien, si nosotros lo tiramos a un sitio Que sea rompible o que esté reforzado Se va a poder romper Por lo tanto, no podemos cogerlo ¿Cómo funciona esto? Pues bien Funciona como Ivana Por el hecho de ser lanzable Y funciona como Termite Por el hecho de que rompe bastante pared Vais a ver que Primero romper un pequeño rectángulo Al igual que haría Ivana Pero va a convertirse como si fuera un Termite ¿Vale? Como veis va a ir bajando Y va a romper hasta tres veces ¿Vale? Mucho cuidado porque ahora vendrá algún enemigo por aquí Este sería el tamaño Que rompería este Ace ¿Vale? O cada habilidad Por eso he dicho que es una mezcla entre uno y otro Tiene lo mejor de Termite Con lo mejor de Ivana Lo mejor de Ivana Que es lanzable Y no tienes por qué acercarte Y exponerte Lo mejor de Termite Porque abre bastante Como vais por aquí, ¿vale? Y además abre tanto reforzado Como sin reforzar Ah, pues entonces Caramelo Me cojo siempre a Ace Porque es mucho mejor en todo Según parece No Ahí está el fallo ¿Vale? En este caso Para romper Trampilla necesitarías Dos Dos Selmas ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo han hecho así ¿Vale? Como veis Si tú le pegas solamente con uno Pues... Uy, que me voy pegando atrás Si solamente le pegas un Selma Abrirá así ¿Qué pasa? Tienes que abrir con dos Tal cual, ¿vale? Necesitarías dos Selmas Para abrir una Trampilla Por tanto No es tan efectivo como una Ivana Una Ivana te puede romper Hasta tres Trampillas ¿Vale? Me dejaré explicar Mi gente No me dejaré explicar ¿Vale? Como veis Dos Selmas para una Trampilla Sin embargo una Ivana Con tres, digamos X-carios que tiene Te rompe hasta tres Trampillas La diferencia con respecto A los otros dos personajes Es que este tiene mucha velocidad Literalmente para romper ¿Vale? Porque al momento que yo tiro uno Puedo tirar exactamente otro Puedo tirar otro Es que puedo tirar los tres Es decir, que por ejemplo En esta puerta Aunque haya un Bandit Tris detrás Voy a entrar sí o sí ¿Vale? Me podré inhibir si acaso Me podré destruir uno ¿Vale? Porque como he dicho Bandit puede romper Y de hecho si lo hace muy rápido Puede incluso romperte uno entero ¿Vale? Es decir, porque sería Una explosión Otra explosión Y otra explosión ¿Vale? Con el Bandit Si te lo hace muy bien Te va a romper los tres ¿Vale? Pero tiene que estar el tiempo muy atento Sin embargo Si yo tiro desde aquí la carga hacia allí Seguramente al Bandit Le rompa la primera La segunda ya sí que dé tiempo Así que esa no Pero tened en cuenta Que si hay un Bandit Haciendo Bandit Tris Y ya le he colado el primer agujero Por ello podemos tirar Granadas, fuegos Cegadoras Podemos tirar de todo ¿Vale? Incluso podemos asomarnos así En una miginina ¿Vale? Para tirar lo que sea ¿Vale? Y se pone muy impuesto A esa persona Con caíz Más de lo mismo Con caíz Nos puede inhibir Pero también podemos rompérselo Aunque él lo haya tirado Otra gran ventaja que tiene Es que hace mucho ruido Y sí, es una gran ventaja ¿Por qué? Porque nosotros podemos Como he dicho en este caso Tirar uno Dos Y bueno, si quiero Puedo tirar tres aquí Hace mucho ruido Solo uno Y cuando este rompa el segundo Podemos tirar un mal fondo ¿Vale? Y en el momento que esto rompa Entramos y vamos rusheando Como estáis viendo ¿Vale? Como veis El tema del sonido Nos va a tapar Nuestro propio ruido Al ir rusheando ¿Vale? Por eso he dicho Que este personaje Su ruido es bastante buena Y en el momento que abra Puede ser muy agresivo ¿Vale? O incluso cuando ya hayas tirado Tu habilidad Puedes entrar rusheando Por eso el hecho de tener O llevar una escopeta No es tan mala idea No es tan descabellada ¿Vale? Ahí está este Bueno Lo dicho En este caso Por eso prefiero el humo ¿Vale? Cuando hayamos abierto El primer agujerito Tiramos el humo Aquí arriba Va cayendo Etc Es decir Tiramos el humo Por ejemplo aquí arriba Y en el momento que se rompa el segundo Entramos Nuestro equipo va entrando Etc Podemos plantar por aquí Donde sea ¿Vale? A ver en este caso Porque es aquí el punto Pero en cualquier mapa puede hacerse ¿Vale? La gran diferencia es esa Que cuando esto está abriendo Hace muchísimo ruido Por tanto Ese ruido que vamos a hacer nosotros Mejor dicho Este Selma Va a silenciar nuestros pasos El que vayamos corriendo Es decir Nuestro movimiento Por lo tanto Nos va a ocultar Aparte Como habéis visto Quita muy poco daño ¿Vale? Si yo me quedase quieto O como ha pasado justo ahora Que yo voy rusoando Y justo me explota en la cara Me ha quitado 8 de vida 8 de vida no es No es apenas nada ¿Vale? Quita entre 6 y 10 Dependiendo del blindaje Obviamente Perder 8 de vida Por enter ruso anda un punto Y pillar a la gente desprevenida Creo que merece bastante la pena Os voy a poner un ejemplo más claro ¿Vale? Una situación real Como podría ser por ejemplo Chalet Están en garaje Bodegas Esto es bomba Si están aquí Hay un banditrick El típico banditrick Toca pelotas Que en este caso Suele ser yo ¿Vale? Ahí detrás esperando Y tienen un montón de cosillas ¿Vale? No podemos tirar granadas ETC Pues bueno Lo que vamos a hacer Va a ser tirar a un lado Tiramos justo a otro Y el tío lo que va a hacer Va a ser ir a por este El primero le va a romper Porque eso es así ¿Vale? El tío va a inhibir todo este Pero este le va a abrir ¿Vale? Porque es así Y le va a abrir el segundo El tercero puede que lo inhiba ¿Vale? Porque le meten la batería Pero Creesme que el tío va a morir ¿Vale? Porque más que nada Se lo van a volar por todos lados ¿Vale? Lo dicho Aquí sería tirar humito Y mientras eso está abriendo ¡Pum! ¿Vale? Incluso tirar Mira Un ejemplo más claro Estamos aquí Tiramos este al fondo ¿Vale? Con el humito Mientras aquello va rompiendo Vamos plantando ¿Vale? Nuestros compañeros nos hacen cobertura ETC ¿Vale? Es decir Es un personaje bastante Bastante más agresivo ¿Vale? Es para hacer unas fieras Como habéis visto eso Ojo Y esto sería Si te hubiese reforzado Abri sería exactamente igual ¿Vale? Hubiese una mira Hubiese lo que sea ¿Vale? Así que mucho cuidado con eso Ojito ¿Qué rompe a estos selmas? Prácticamente todo ¿Vale? Si tú le pegas un tiro al selma ¿Vale? El cacharrito se va a romper Así que mucho cuidado con eso Os enseñaré unos truquillos Pero esos trucos van a ser nerfeados ¿Vale? Así que esos trucos son más que nada Bugs ¿Vale? Que tú puedes hacer con este personaje Pero bueno Como son algo que van a quitar Dentro de muy poquito Y esto es una guía que va a durar Por mucho tiempo Es una tontería enseñarlo ¿Vale? Además que son buffs Y los buffs ya sabéis que no me gusta enseñarlo En este sentido Así que en un resumen muy grande Ace es un Breacher Pero mucho más agresivo Para hacer funciones Como por ejemplo Russear tras abrir el punto Colarse Ya sea plantar O sea Como habéis visto Es bastante agresivo Se pueden hacer bastante más cositas Que por ejemplo con Termite No pueden hacerse ¿Vale? Ya que Con Termite puedes russear Sí Pero es bastante Es más fácil parar Con Bandit O con Caixa O con cualquier otra cosa El tema de la carga de Termite Sin embargo Esto va a ser complicado De pararlo ¿Vale? Te hace un montón de ruido Puedes poner varias en un momento Y no te vas a enterar Porque si te das cuenta Puedes tirar hasta tres Y súper rápido ¿Vale? Así que Sí Lo mismo te para una el Bandit Pero la segunda se va a comer Y lo mismo sí No te va a abrir tres del todo Es decir Esas tres expresiones del todo Pero con que te abra dos Como habéis visto Ya puedes saltar por ahí Así que no No va a reemplazar Ni a Termite Ni a Ivana Porque estos tres personas Que tienen su propia función Dentro del juego Pero va a ser algo más Especial Algo más diferente Que sabéis que en esa partida Hay una persona Que está siempre O en ese equipo En defensa Siempre hacen Bandit Trick O Kai Trick O lo que sea Es tu personaje Porque te vas a poder Asegurar De que ese Bandit Trick No te destruya Todas las cargas del tirón ¿Vale? Y tú te vas a poder asegurar De que puedas abrir Sí o sí Para que tu equipo entre ¿Vale? Por lo dicho Tiras una izquierda Otra derecha Aunque esté con uno Y se cargue una entera Es decir Un selma entero El otro va a seguir abriendo ¿Vale? Eso que tenéis muy en cuenta Que esto no es instantáneo El Bandit no puede estar En todos los sitios a la vez Así que eso tenéis muy en cuenta Así que nada mi gente Vamos a ir pendiéndonos Por aquí Es una guía bastante rapidita Una guía bastante completa En este sentido Diciendo lo que hace Este personaje ¿Vale? Que no es un reemplazador Ni de Ivana Ni de Hermite Sino que es Otro Breacher Más diferente Más especial Para hacer ciertas estrategias Ya sea para rushear O para entrar Si o si Por una fortificación Donde sabemos Que hay un Bandit Triquero ¿Vale? Que hay que sacar De como sea Y obviamente tenemos que entrar ¿Cómo? Pues venga Tiramos un Zacher Rompemos las que haya Y cuando el Bandit Vaya a poner alguna carga Ya estaremos abriendo Nosotros con dos Mi gente Un placer Dejadme en los comentarios Cual queréis que sea El siguiente personaje Para hacerle una guía Obviamente un retrito De 4000 likes Para más contenido especial Como este Ya que las guías Me gustan bastante hacerlas Lo he dicho Un placer No me voy a suscribir el video Adiós ¡Suscríbete al canal!